La derrota del domingo Empezamos con el pie izquierdo Pero bueno, vamos a hablar de eso en esta emisión Vamos a hablar de los puntos buenos Porque los hubo Hablar de todos los puntos malos que hubo en el encuentro Por supuesto el jugador de la semana Vamos a analizar el juego que viene Contra los Detroit Lions Esta vez en nuestra casa El momazo de la semana Algunas otras cosas y novedades Así que sin más, comenzamos Go Nightmare! Los vikingos comenzaron ganando el juego Con un gol de campo de Daniel Carson De 48 yardas con 3.56 en el primer cuarto Ya en el segundo cuarto La ofensiva de los vikings anotaría un touchdown Con pase de Kirk Cousin a Stephen Diggs de 22 yardas Los 49ers responderían en el siguiente drive Con un gol de campo de 42 yardas Y nos poníamos en el marcador En el siguiente drive de los vikings El novato Fred Warner provocaría un fumble Que recuperaría Richard Sherman Y parecía que San Francisco tenía el momento anímico del juego Los niners movieron el balón Hasta la yarda 1 de Minnesota Y parecía que podía empatarse la pizarra Pero Alfred Morris soltaría el balón Y los vikings lo recuperarían Nos quedábamos con las ganas de empatar el encuentro Minnesota se acabaría el reloj Y nos íbamos al descanso Perdiendo 10 a 3 En una primera mitad bastante cerrada Para la segunda mitad Las cosas se pondrían mal Pues apenas en el segundo drive de San Francisco Minnesota anotaría por medio de un pick 6 De 28 yardas del novato Mike Hughes Y los vikingos empezaban a alejar 17 a 3 Los 49ers en el siguiente drive Respondieron nuevamente con un gol de campo De 33 yardas de Robbie Gould Estábamos 17 a 6 en ese momento Después los vikings volverían a anotar Por medio de Kyle Rudolph En pase de 11 yardas de Cousins 24 a 6 A favor de Minnesota Los niners inmediatamente respondieron Con un pase de Garapolo Al novato Dante Pérez de 22 yardas Y nos acercábamos 13 a 24 Al final del tercer cuarto Poco después Jimmy G volvería a entregar el balón Lanzando su segunda intercepción del juego Esta vez a manos de Xavier Rhodes Y dejaba a Minnesota en la yarda 39 De nuestro propio terreno A pesar de esto La defensiva volvería a detener a Minnesota Pero solo seríamos capaces de sacar 3 puntos Estando en zona roja Con gol de campo de Robbie Gould De 22 yardas Con poco más de 2 minutos Solo Montomas dejaría casi sin tiempo A la ofensiva con un error infantil Y con la última intercepción a Jimmy G Por parte de Harrison Smith Se terminaba el encuentro Minnesota fue mejor equipo Pero los 49ers no se ayudaron a ellos mismos Con tantos errores Que me parece es la palabra que define esta derrota Estás enfrentando a un serio candidato a Super Bowl Y entregar 4 balones es un suicidio Pero más allá de las 3 intercepciones a Garópolo No podemos ignorar los Humboldt en zona roja de Morris Que pudo haber empatado el encuentro Y darle una dinámica completamente diferente al juego Los pases tirados Los castigos Las lesiones Etcétera Etcétera Fueron toda una serie de factores Que terminaron en la primera derrota De la temporada para San Francisco Dentro de todo el caos que fue el partido Hay cosas muy rescatables en el encuentro Si hablamos de nombres Sherman, Wagner, Wagner, Kirill y Pérez Me parece que lo hicieron bastante bien También la defensiva se comportó a la altura Al menos contra el ataque terrestre de Minnesota Que fue incapaz de generar mucho daño a San Francisco Por momentos se dobló Pero tuvieron inquieto a Cousins Gran parte del partido Lo capturaron en 3 ocasiones Y lo golpearon algunas más Detuvieron en momentos claves Que la ofensiva no supo aprovechar Los balones perdidos Tres intercepciones Es el peor inicio para un coreback En San Francisco En la historia de la franquicia Cabe señalar que Bourne Aceptó haber errado la trayectoria En el pick six Pero la segunda Si fue un mal pase de Garopolo Y la tercera ni se diga Tirando a la triple cobertura Además el fumble de Morris Que cambió completamente el juego Pero la línea ofensiva Se ve desacoplada Y con las lesiones de Pearson y Garnett La unidad se debilitó aún más Jimmy nunca estuvo tranquilo en la bolsa Y el ataque terrestre generó muy poco Los balones tirados de Kirill Para un probable touchdown El de Peris y el de Garkon Ya en la zona de anotación Aunque no eran fáciles Debieron ser completados Esos pequeños detalles Cambian completamente un partido El fumble en la yarda 1 de Morris Fue un golpe brutal para los 49 Y sumándole la lesión de Goodwin No bueno Por el lado defensivo La secundaria a excepción de Sherman Fue evidenciada de fea forma Alguien tiene que decirle a Witherspoon Y a Tart Que de vez en cuando No está mal voltear a ver En donde está el balón Y de Jimmy Ward Ya mejor ni hablamos La lesión de Coyle Debilitó aún más a un cuerpo de linebackers Ya de por sí mermado La falla de tacleo en casi todos Mención honorífica a Jack Star Y el error de Solomon Thomas de Infantil Fue la cereza en el pastel Y bueno Kai Shanahan Una de las llamadas mentes brillantes De la NFL En momentos parece no tener idea De qué hacer en el campo Entiendo que él no juega Y que él no tira los balones Ni los fomblea Y mucho menos falla las tacleadas Pero no entiendo Por qué no ser más creativo en zona roja Pocas veces utilizó los pases pantalla Que podrían haber contrarrestado La presión de los vikingos Además quemando tiempos fuera sin sentido Que al final hicieron mucha falta Tache para Shanahan en este juego Y bueno A pesar de la derrota Hay jugador del partido Yo no sé para ustedes Quién fue el mejor Déjenlo aquí en la caja de comentarios Tal vez estén pensando Que Dante Pérez O DeForest Buckner Para mí es otro Así que vamos con él Fred Warner El joven linebacker Tuvo un encuentro fenomenal Con 12 tacleadas 11 de ellas solo Y una para pérdida de yardas Fue el que provocó el fumble Creo que ya no extrañaremos A Eli Harald Bien por el novato Esta semana Nos enfrentamos a unos leones Que vienen de ser aplastados Por los Jets de Nueva York Por marcador de 48 a 17 Pero ojo Era un partido cerrado Hasta el tercer cuarto Pero los dirigidos Por el head coach debutante Matt Patricia Cometieron errores Que cambiaron completamente El rumbo del juego Tal vez el marcador No refleja lo que el partido fue Pues aunque es una paliza No creo que los Jets Hayan sido mucho mejor Que los leones Simplemente al igual que nosotros Se pusieron el pie solitos O más bien dicho Se los puso Stafford Así que será una muy buena oportunidad Para que tanto Jimmy Como Matthew Se reivindiquen Pese a todo Stafford terminó Con 286 yardas Y un touchdown Aunque las 4 intercepciones Son lo más destacado De su actuación Por tierra Solo generaron 40 yardas totales Y ni un solo touchdown A la defensiva Lograron capturar Un par de veces Al coreback Y una intercepción Pero sin la ayuda De la ofensiva No pudieron realmente Hacer mucho Eso sí Isaiah Crowell Les corrió 102 yardas Y en total Les corrieron 179 yardas Nuestros 49ers Como todos sabemos Perdieron contra los Vikings Y aunque me queda La sensación De que se pudo haber ganado Los errores Hundieron al equipo Garópolo Al igual que Stafford Fueron interceptados Muchas veces Y ese fue el factor Determinante En ambos encuentros La defensiva de San Francisco Se vio mucho mejor Contra la corrida Que los Lions Pero contra el pase Fue exhibida Siendo el primer juego En casa Y con la lección Aprendida en Minnesota Me parece que los Niners Tienen todo Para ganar el domingo Con el apoyo De la Faith Bull En Santa Clara, California Pues si bien Ambos equipos Vienen de ser derrotados No es lo mismo Perder con Jets Que contra los Vikings Creo que si se evitan Las pifias Y se juega Con más concentración Es muy probable Conseguir la primera W De la temporada Creo que San Francisco Con todo y los problemas De lesiones Tiene mucho mejor equipo Que Detroit En ambos lados del campo Así que mi pronóstico Es San Francisco 24 Detroit 14 Así queda la tabla De posiciones Después de la semana 1 En la división oeste De la conferencia nacional Solamente los carneros Fueron capaces de ganar Las últimas de la semana Las lesiones Siguen siendo un factor En San Francisco Lo de Woodwind Solo fue un golpe En el muslo Que va a día a día Al parecer jugará Contra los Lions Garnett se dislocó Un dedo del pie Y Shanahan Aún no sabe Si jugará Para la semana 2 Person también Se lesionó el pie Pero no parece de gravedad Aunque no se sabe Tampoco si está listo Para enfrentar a Detroit Y lo de Brock Coyle Está en el protocolo De la liga Después de la conmoción Que sufrió el domingo Diversos reportes Indican que los 49ers Están explorando Posibilidades En la posición De linebackers Como Waholi Kikaha O Eric Weldon Agentes libres Que han pasado Por diversos equipos Pero ante la suspensión De Foster Y las lesiones De Malcolm Smith Y Dakota Watson Hay que buscar Hasta debajo De las piedras Por último Se corren rumores De un posible interés De San Francisco Por Livion Bell El corredor estelar De los Steelers Incluso Jerry Rice Comentó que sería Muy bueno para el equipo Pero ¿Qué estarían ustedes Dispuestos a dar por Bell? Y bueno Iniciamos con el pie izquierdo Esta temporada Pero No podía faltar El momazo De la semana Y así hemos llegado Al final de esta emisión De Canal 49 Muchas gracias Por acompañarme Gracias por seguir Apoyando esta plataforma Eso me motiva mucho A seguir generando El contenido Los lunes Voy a estar subiendo Algunos videos Con reseñas De jugadores históricos Y algunos actuales De los 49 De San Francisco No se les olvide Apoyar a los 49 El domingo Contra los leones De Detroit Es nuestro juego En casa Y tenemos que ganar Suscríbanse Denle like A los videos Compártanlo Con todos sus amigos Síganme en las redes sociales Como Canal 49 Oficial Estoy en Facebook En Twitter En Instagram Para que estemos más En contacto No tengo nada más Que agregar Pásense la de lo mejor En estas fiestas patrias Buena vibra a todos Y ya lo saben Pro Niners ¡Gracias por ver!